muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a wonder boy he estado farmeando un poquillo y bueno lo dejamos aquí conseguimos el nuevo personaje conseguimos al león y he estado farmeando un poquillo bueno pues si fuera necesario vamos a recargar la vida entera vale pues eso he estado he estado farmeando un poquillo porque prefiero ir el sobrado a no tener que guiarla al final y estropearlo todo vamos a ver qué tal se pone la cosa y si no nos resulta muy complicado bueno ahí parece que hay algo y aquí una llave secreta espada de muramasa león 250 vamos a romparla y ahora sin talismán no hay venta que talismán para mí mismo ni idea hola esto qué es esto qué es qué ha pasado no 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 retorno por qué retorno a dónde vale 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 hay que subirse parece que hay que subirse arriba del todo vale perfecto pues nada lo hacemos sin más a ver a ver si ahora lo vemos mejor bueno vamos a ir probando entonces todos al fin y al cabo lo ideal es probar ahí no vamos a poder llegar creo vamos a ver y si quizás si podamos vamos a asentarlo de nuevo no 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 quiero quiero verlo todo vale perfecto ahí está un dinerito y un cofre que puede dar una vida completa un corazón nuevo que diga perfecto muy bien no va a venir que ni pintado vale, ya sabemos que no podemos caer en esta primera vale, que lo ideal es que caigamos en la segunda vamos a esperar, vamos a hacerlo ahora, ahí caemos aquí, caemos encima y ahora sí nos vamos vale, el subterráneo ahora mismo tenemos munición para matar a todo el pueblo a todo el pueblo y a los amigos de los del pueblo de al lado porque tenemos 26, 17, 10, 10, 16 una locura así que lo ideal es llegar de manera sobrada a los enemigos porque si no a ver si no nos pasa lo que nos pasa así que vaya vamos a ver por dónde hay que coger vamos a intentarlo primero por arriba y si no ahora bajamos ok, como tiene pantalla ahí, 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 ahí tiene que haber algo que me he distraído mirando abajo voy a ver nada, nada secreto vale, pues ni nada pues nada, directamente no vamos por arriba ahí salta vamos a matar a todo el mundo hay que darle dos veces ya a algunos tengo una espada creo que la he comprado ahora grabando voy a mirarla tengo una espada vale tenemos 93 de ataque 125, 250 vale vamos a ver 62 50 vale, escuro maestro y venga, samurai vale ahora mismo estamos ahora mismo estamos perfectos vamos a coger de nuevo por arriba y si vemos que hiciera falta bajaremos vale vamos a caer de nuevo por arriba otra vez aunque sea necesario cambia la baja de nuevo venga que hay que hacer aquí vale hay que intentar no caer en el fuego o en la lava aunque recuerdo que teníamos algún tipo de teníamos algún tipo de de escudo o algo especial aunque no sé cuál es ahora ni si la tenemos alivinado aunque creo que no vale efectivamente aquí sí hay una puerta cura no la necesito estoy hasta arriba así que ya lo sabemos en caso de que la necesitamos mucho cuidado para que no nos tiren vaya bueno no pasa nada si nos da un pequeño toque tenemos el corazón al máximo con el no necesitamos ni saltar la verdad que muy bien uff se queda permanente vamos a matarla porque nos va a dar drones de cabeza uff pensaba que no que no cambiaría el sentido venga necesitamos un corazóncito ya miramos primero abajo vamos a comprobar que sea vale abajo es el correcto aunque quizá haya alguna manera de entrar por ahí abajo no lo sé vamos a ver parece que no pues nada seguimos avanzando sin problemas vale esta vez antes hemos ido por abajo o quizás ahora vale nos da igual no nos da igual no nos va a dar igual efectivamente hay que ir por arriba para saltar vale pues vamos por arriba que no pasa nada aquí me han dado una poción aunque no necesitamos porque ya la tenemos a ver cien por cien vale pues ya hemos llegado a un punto nuevo parece que por aquí habrá samurais o algo parecido oh ninjas vale vamos a tener mucho cuidado porque saltan uff 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 vamos a hacerlo con cuidado mucho cuidado a ver si nos dan corazones que los necesitamos vale muy bien con cuidado y paciencia a ver que pasa con estos verdes vale con los verdes pues nada igual que los rojo vamos a comprobar porque antes vale no pasa nada vamos a tenerlo hay que saltar sin más me está dando miedo porque ahora mismo uy vale que venga hacia nosotros y ahora si saltamos vale que nos rellenen los corazones con cuidado vale que hace vamos a ver vamos a ver ahí tenemos que darle un poquito a saco pero bien vale vale si entramos a saco nos lo quitamos del medio porque rompemos eso vale aquí hay parece que hay una puerta y aquí nada bueno entramos en el templo o en lo que sea un templo efectivamente vale ese saltaba atrás y encima me tira cosas no voy a dejarlo que recule no me he probado a los azules dos toques a los azules dos toques vale no 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 quizás me quite otra puerta y nada vale pues no puedo perder me ha dado porque vale dos toques le seguimos dando dos toques avanzamos hay que dar mucho cuidado no venga necesito corazones por favor please need help vamos corazones no quiero no quiero flechas quiero corazones estoy a punto de morir estoy a punto de morir pero negrito corazones tengo tres pócimas vale a ver que hace ese vale uff y se tira tres vale tres y dos toques vale y por lo menos nos ha dado un corazón aquí que pasa con esto vale nos vamos con cuidado que está la cosa complicada eh que no lo he visto estaba en la sombra uff vale tira los tres vamos ah nada no no dejamos que avance bueno nos ha repuesto el corazón que no me había tirado vamos un poquito vale esto azul también hay que darle ah una emoción no tío adelante con cuidado hay que darle dos toques a dos azules cuidado porque uff se camuflan en la sombra y estos saltan directamente hacia nosotros venga venga tranqui pero ya le ha dado ante uno porque no ha muerto la primera vamos a perder las tres pócimas espero que no vale aquí tiene pinta ya de ser un monstruo final vamos a verlo vale daimo dragón uff vamos a ver si tenemos todo bien puesto vale perfecto vamos a cambiarlo voy a tirarle a ver si por lo menos podemos no sé cuando podemos darle porque si no golpea a nosotros no nos va a quitar el último con cuidado vale el último toque el último toque 2% vamos a tirarle dos cosas más y está listo ya vale perfecto bueno aquí he hecho un pequeño corte porque como ya veis lo único que había que hacer era el camino de vuelta vale el camino de vuelta era algo complicado porque no estábamos hechos a la medida del pájaro pero no lo voy a poner porque es una tontería alargar el vídeo el vídeo por gusto así que vámonos directamente a la aldea y ahora vamos a buscar donde había que ir que era por el techo por el cielo por el cielo había una como una entradita que nos dejaba entrar no sé si era por aquí que creo que no o por aquí vale 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 el muro a la derecha de la ciudad vale perfecto pues vamos a probar primero ya que tenemos la llave vamos a abrir y desbloquear esa puerta primero aunque ahora no estamos fatal pero bueno vamos a farmear un poquito pero primero vamos a abrir bueno el antiguo castillo estamos en el principio vamos a intentar por lo menos descubrir el camino principal al principio vale vamos ahora voy a cambiar de espada pero como un tiro y farmeando voy a la misma vez vamos a cambiar de espada 33 65 este 88 que no se nos va a matar así va a ser imposible matar a nadie Vale, vamos a necesitar farmear Quizás un poquito más Porque si no, imposible A ver si se quitan Vale Muy bien Vale, me dan Parece que una espada en condiciones Vamos a ver Vamos a ver qué espada nos han dado Espada legendaria Hombre, menos mal que la espada legendaria Ya hace algo de daño Porque si no Iba a ser imposible Y aún así necesitamos dos toques también Vamos a ver aquí detrás Pero que si va a esta gente No nos dan nada cuando lo matamos Bueno, no pasa nada Venga Vamos a ver en cuánto golpe Vale, en dos Vale, un poquito mejor En tres Vale, sí, en tres Abrimos Vale, vamos Vamos a tener que farmear de alguna manera Porque así Es imposible Llegar al enemigo final Y ya pues nos queda poquito Tiene pinta de que queda poquito Para el enemigo final Que nos ha dado Vale Nos ha dado Nos ha dado una armadura Una armadura legendaria Vamos a ponernosla Perfecto Bueno Vamos a seguir Ahora que tenemos una buena Un buen equipamiento A ver si somos capaces de Vale Bueno Seguimos A ver Principalmente Para terminar el juego Hace falta Dos Yo aconsejaría Dos espadas Especiales Ahora os explico Cuál y por qué Eso ya lo tenemos cogido ¿Verdad? Bueno De toda forma Vamos a verlo Quizás sí Sí, vale Bueno Bueno Vamos ya Al final Vale Tenemos que ir arriba Del todo De nuevo A esta zona alta Vale 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 Y primero Necesitamos La espada El sable mágico Perdón Primero el sable mágico ¿Vale? Porque el sable mágico Lo voy a poner El sable mágico Hará Que podamos Convertir Todas Las formas ¿Vale? Una vez que tengamos El sable mágico También necesitamos La espada Tamanía ¿Vale? La espada Tamanía Nos hará Dándole para arriba Y para arriba Y al botón Saltando Para arriba Y al botón De pelear Nos cambiará De personaje Automáticamente Al que necesitemos ¿Vale? En este caso Vamos a seguir Con el pájaro ¿Vale? Y ahora Vamos a dejar El pájaro Con el buen Con la legendaria Con el escudo Y con la armadura Legendaria Con la armadura De legendaria ¿Vale? Rompemos Los bloques Y ya tenemos Aquí la entrada Final ¿Vale? Bueno Pues en principio Vamos a darlo aquí Que parece Que esto ya es La última zona Final Así que bueno Vamos a dejarlo aquí Ya saben si os está gustando Darle un like Compartir Y ya os dejaré el vídeo De cómo conseguir Los dos sables Que necesitamos Pues para terminar El juego De manera casi completa Así que nada Chavales Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!